Exactamente, fuera de concurso. Impresionante. Están con nosotros los Polentitas de Moreno y van a realizar un malambo combinado norteño. ¡Ay, trotico! ¡Ay, trotico! ¡Ay, trotico! ¡Ay, trotico! ¡Ay, trotico! ¡Ay, trotico! ¡Qué bárbaro! ¡Esa cara! ¡Mirá lo que son! ¡Huepa, huepa! Los Polentitas de Moreno, ¿eh? ¡Pobre de ellos! ¡Venga, muchachos, venga! ¡No, no, me matan! ¡Me encanta esa fiereza, ¿o no, Carla? ¡Ahí está! ¡Tiene una cara de dulce! ¡Venga, venga, venga, venga acá! ¡Venga acá! ¡No son niñas en realidad! ¡Sí, yo ponen cara de muchachos grandes, vengan allá, si no, no lo ven allá en Moreno, venga, de todos los Polentitas de Moreno, ¿cuánto hace que están bailando juntos, muchachos? Hace cuatro años. ¿Cuánto tenés? Diez. Diez, casi la mitad de tu vida, ¿eh, vos? También tengo diez. ¿Todos tienen diez? ¿Cuánto sé que bailás? ¿Todos tienen diez? Y ya me está alcanzando este... Lo veo, es terrible. Como vienen. Cuatro. ¿Cuatro años que bailás o tres de los cuatro? No, cuatro años. ¿Y te gusta el malambo? ¿Sos fan del malambo? Sí. ¿Sí? ¿Y quién es el director de la compañía? ¿Quién es el profe que te ha enseñado esta maravilla? Pola, que está, no sé. ¿Ah, dónde está? ¿Ah, dónde está? Ahí está, estaba tocando los ojos. Ahí está, una maravilla. ¿Cómo se llama el profe? Pola. Pola, viene el Pola, ¿eh? Pola, que dice Pola. Muy bien. ¿Y la guitarra? ¿Qué hacías gesto vos con la guitarra? ¿Que se corriera en nuestra vida? No, no, claro. Ah, claro, porque no venía los bailarines. Sí, sí, sí. ¿Y cuánto hace que vienen ensayando, muchachos? A ver, así te ven en casa vos. Tres años. ¿Tres años? Ah, un montón. ¿Y son amigos de ustedes ya? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Van juntos al cole? Dylan. ¿Dylan? Sí. ¿Mañana arranca las clases? Sí, sí. ¿Qué día acá? ¿De mañana o de tarde vas? A la mañana voy a empezar. ¿A la mañana y vos? También. ¿A qué grado? Quinto. ¿A quinto grado y vos? También a quinto, a la tarde. A la tarde, este es un paro, claro. Quinto grado que se pone más complicado. ¿Y vos? También a quinto, a la tarde. A la tarde, muy bien. A la mañana dormimos. ¿De dónde los conocés a los muchachos? No, ahí al profe de los distintos festivales así competitivos que hay y bueno, charlando quisieron estar en esta oportunidad, así que bienvenidos y aparte 10 años los 4, es tremendo. 10 años, una cosa de loco, la verdad. Hay que aprovechar y mostrar todo lo que están haciendo todas las partes infantiles, digamos, de nuestro folclore que es lo que tratamos de buscar acá para todo el país, ¿no? Matías, ¿qué decís de estos maravillosos? La verdad me encantó, le veía la cara a Carla, la emoción que tenía cuando los veía que los comés. Es que son como hictos. Sí, claro. Nada, son las semillas del futuro del folclore. Sí. Me vas a acordar a Laborde, que es el Festival Nacional del Malambo, también están las categorías infantiles, pre-infantiles, que son máquinas, la verdad. Ah, ¿sí? Uf. Lo tienen que conocer porque es increíble lo que sucede ahí. Tenemos que contactarnos con Laborde para también hacer... Los chiquititos, cuando ven categoría infantil, los mirás y dicen, ah, me dedico a otra cosa. Sí. Sí, tremendo. Bueno, nosotros tuvimos acá al ganador de la categoría menor, ¿te acordás? Sí, claro que bien. De Formosa. ¿Cómo lo ven, Lore, a los chicos? Y vienen muy a full, la verdad que son cuatro gigantes a pesar de la edad. ¿Cómo está el gesto? ¿Quién le enseña a poner cara de malo que me asusta un poco? La energía, la cara de malo que pone. Claro, tal cual, ¿no? Este ponía cara de malo con una cara de mentira. ¿Te faltan esto? Había no crecido. Ahí está, mirá. Todo bien, rujete y muy llenero. Bueno, chicos, felicitaciones. Un placer tenerlo con nosotros. Un aplauso. Un aplauso muy grande para los polentistas de Moreno, para el profe Pola, el guitarrista que ahí que rasgó como loco. Muy bien, muchas gracias. Vayan por acá.